ha sido una locura, o sea, después de la euforia ya del sábado estoy ya con, bueno, asimilando un poco con lo que ha sido todo, temas redes sociales familiares amigos, me ha escrito gente que no hablaba con ellos desde el colegio prácticamente o sea, hay que admitir que la primera estuvo o sea, tuvo una buena repercusión pero es que esta segunda ha sido marcar un listón muy alto y por eso joder, ya se lo dije a Ibai le dije, gracias por contar conmigo otra vez, te doy mil gracias lo que ha hecho Ibai no solamente en Twitch, sino a lo que llega es una locura o sea, está muy por encima, está a otro nivel son producciones masivas la producción que había en Badalona, yo lo vi el día de antes que estaban con cosas todavía por hacer y yo dije, no me creo que esto se vaya a hacer en Twitch que esto lo vaya a hacer un streamer que no lo parecía estaba totalmente desatado me encantaría participar en la velada del año 3 porque me encanta me encanta competir me encanta hacer boxeo de hecho es que no lo voy a dejar yo ya lo dije no estoy haciendo boxeo para una velada no estoy haciendo deporte para una velada yo hago deporte porque me mantiene Ibu entonces mucha gente lo quiere por el nivel que se ha visto este año tanto de Jager como el mío creo que estaría muy guapo y vendería bastante en cuanto a audiencia pero creo que habrá más gente que quiera probar esta experiencia aguanta 10 segundos puedes aguantar 10 segundos atento a lo que voy a hacer ahora mismo atento no te estoy escuchando pero sé lo que estás pensando efectivamente la medida de la virgen color rojo igual la llevé este año en la bolsa el año pasado las llevaba una cada una atada en las zapatillas pero este año la he llevado en la bolsa fue mi hermano el día de antes de la velada fue a por ella y me la trajo efectivamente roja porque la combinación del calzón y de las zapatillas era así yo empecé como en 2007 a hacer mis primeros vídeos de skate yo iba ahí al skatepark del Pirulí de la Telefónica iba prácticamente mucho me saltaba entrenamientos de balón mano a veces simplemente por por hacer skate y ahí es cuando empecé a grabar mis primeros vídeos en YouTube que eran como recopilaciones de patinando y demás luego ya se puso más serio cuando empecé con el tema de videojuegos que empezó a ir todo como un poco más era la época que surgía Rubius Willyrex Outconsumer Richard Betacode surgían como los primeros también Alexby Stax fueron como los primeros youtubers que empezaban como a despuntar y yo lo veía y era como yo creo que también lo puedo hacer porque yo soy una persona que siempre jugaba a videojuegos entonces me veía capaz de poder hacerlo igual que ellos porque era algo que me gustaba y lo veía desde fuera no existía todavía nada no había ni patrocinadores no había publicidad no había ganancias como puede ser tomado hoy en día no había nada había un hobby poco a poco ese hobby se fue a más llegó la parte en la que empecé la carrera empecé diseño gráfico ahí en la ESTA la Escuela Superior de Diseño de Aragón y a la vez estaba haciendo balonmano profesional fui y volví fui y volví dejé un montón de veces YouTube y al final en un momento dado empecé a subir vídeos más de continuo a los 100.000 suscriptores enseñé la cara se empezó a disparar todo y ya fue como un tren que no se pudo parar ese tren ya estaba descarrilado no renové porque fueron dos años no me renovó balonmano Huesca me fichó Zaragoza y en ese momento que ya tuve la oportunidad de dejarlo por algo que era presentador de Playstation España ya decidí irme de cabeza o sea era lo que me hacía feliz el balonmano para mí ha significado mucho y dejarlo para mí fue lo más duro fue una decisión muy dura nadie en mi familia me daba el visto bueno porque nadie quería que lo dejase porque nadie quería que me fuese a Madrid a ser YouTuber pero bueno al final por cosas de la vida y siempre creyendo lo que mejor o más me convenía y me hacía feliz por supuesto porque sobre todo si no me hace feliz no lo voy a hacer porque con Eze ya el año pasado hice bastante buena amistad y cuando tuve una pelea en Zaragoza tras la velada que tuve me acerqué le dije en cuanto pase esto tu próximo combate voy y me dijo creo que era me parece que fue en junio del año pasado pero no recuerdo creo que fue uno de los primeros fines de semana fui a verle que ganó por cierto ahí en el siglo XXI hemos seguido llevando la relación nos hemos visto alguna vez más pero este año no ha sido posible porque prácticamente me pillaba como un poco más lejos la conexión Andorra-Zaragoza entonces con Ezequiel agradezco un montón todo lo que hizo por mí porque pasó de no saber quién era yo a verme la cara todos los días de lunes a viernes todos los días hicimos muy buena amistad hicimos muy buena amistad lo único que quería transmitir si ganaba era eso era dedicárselo a mi abuela de parte de su nieto que estuvo conmigo toda mi infancia y y